Muy buenas, bienvenidos a Main The Game, bienvenidos a un nuevo capítulo, The Secret of Evomore. Estamos... pues no sé cómo se llama, por cierto, el Templo de Algo, es que no hay un sitio de... me llego aquí. El Templo de Algo, habíamos hecho como la mitad del templo más o menos, ¿no? Habíamos llegado hasta el monstruo mediano. Bueno, suponiendo, claro, sí, suponiendo que sea igual que el otro, que haya un monstruo intermedio y luego el final, pues hemos hecho la mitad, pero no lo sé. Y... hay que estar muy atentos porque nos ha dicho el... hijo... no, el hermano de... o sea, bueno, uno de los campamentos de Horacio, Inundacio, nos dijo que su hermano estaba en el templo, que mirásemos bien las paredes. Y esta parte ya la hemos visto, pero me quedo yo con la cosa de a ver si he dejado yo esta zona como que ya está hecha y no he mirado yo bien todas... bueno, en estas no se puede ser porque son súper delgadas, ¿no? Y de todas maneras, pues así, matamos un par de bichos más de estos y subimos... de nivel, de armas y de todo. Y siempre están bien. Tío, se me están escapando los blandiblus de los cojones, ¿eh? Cuidado, vale... Vale... Mira, mira... Ya... Lo que pasa es que como... Es que aquí no me da para ninguno de los dos lados. Oye, ¿en serio esta no es? Joder... Qué rabia da esto. O sea, lo que claramente es... Lo que claramente se ve aquí es que aquí hay otra habitación. A ver, ¿hay más pasadizos por aquí? Madre mía... Espera, es que tendré al perro de la lucha contra el monstruo... Claro, le estoy diciendo que ataca a tope. Con eso mete esas hostias. Vamos a ver los malditos blandiblus. Joder... Vale, no sé qué he hecho, pero he seguido avanzando. Y ahora no sé qué tengo que hacer. Madre mía, ¿pero esto qué es? Aquí ya no avanzo más. Joder... Qué complicado es esto. Aquí. Es que parece que si vas muy hasta el fondo, luego ya no llegas. ¿Y qué tenéis tan escondido? Un beso de hada. Que no me acuerdo para qué sirve, pero bueno, es un consumible. Y a ver si ahora soy capaz de devolver. Bueno, ya. Vale. Bueno, volver sabiendo más o menos las direcciones. Con te que has atascado en las esquinas hay que tener mucho cuidado. Vale. Pues no era lo que yo buscaba, pero bueno, pues un beso de hada que nos hemos llevado. Esta es muy estrecha. Aquí abajo nada. Yo creo que aquí no va a haber nada más. Pues las de arriba yo creo que las mire mejor. Vale. La música de este templo me parece muy buena, la verdad. Sobre todo esta parte. Esta parte es buenísima. Me voy a meter donde la lucha del monstruo final, que yo creo que gané al monstruo y me salí y no he mirado las... Bueno, final. El medio mundo. No voy a armar más néctar. Que no mire las paredes, yo creo, aquí. No hay nada por ningún lado. Vale. Pues entonces ahora sí que sí, vamos a ir allá a sitio nuevo. Vaya. No, pues nada. Uno que puedo matar yo. Anda, cambia la música en este lado. A ver si nos vamos acordando de dar bien a todas las paredes. Tres partes de azufre. Voy a mirar cómo va el nivel del arma. Bueno, nos vamos acercando un poquito más al nivel 2, para poder dar una super hostia. Uy, la leche. ¿Y qué? Si entra el perro no cuenta la cara. No sé muy bien cómo se ha hecho. A ver, ¿a quién estoy controlando? Déjame al chico. Uy, la leche. Vale, ya vuelvo a ser el chico. No puedo llevar más néctar, pues mira. Nos curamos. No sé si me habré dejado alguna esa de la derecha. ¿Eso negro es una pared o es un... ...precipicio? Joder, falla muchísimo este hacha, eh. Bueno, intercambio de golpes. Pues es que están las tres pulsadas. Ahora ya no puedo hacer nada más por aquí, ¿no? Y por aquí tampoco. ¿Qué hago? ¿Se hago y vuelvo a entrar? Vale, vamos a ver. Esa sube esas dos. Esa sube y baja esta, pero me falta esto. Sube esa, pero no baja ninguna. ¿Y cuál me baja esa para...? Vale. Joder, esta también sube las dos. Y esta sube esa. Y esta ahora baja esta. Bueno, pues hemos entrado en esta. Para coger unas alas. Que yo creo que eso nos saca de los... ...de las mazmorras. Hostia, qué buena pinta eso. Vale, aquí la pared nada. Vale. Pues yo creo que la solución aquí es eso. Dar... ...una vuelta a esto. A... ...a el... ...a esa primera habitación. Hay que conseguir entrar ahí. Vamos a ver si nos sale. Si no, hasta por orden. Vamos a ver si esto fuera. Ay, la leche. Tengo ganas de coger eso. Vale. O hay 50 gemas. Por cierto, esta pared tampoco la voy a mirar. Vale. Si la de la izquierda es uno. La otra dos y la de la derecha tres. Hemos hecho... ...3-1-2, yo creo. O 3-2-1, no me acuerdo. Hemos hecho... ...2-1-3. Y hemos hecho... ...un 2-3. ¿Qué más nos queda? ¿1-3-2, por ejemplo, lo hemos hecho? O sí lo hemos hecho porque justo así acabó antes. Vamos a hacer las de empezar con el 2. 2-1-3. Esta ya la habíamos hecho. 2-3. 1-3-1. 1-3-1. No, eso me abriría la que no quiero. Y 3-1-2. No, eso tampoco me va a servir. 3-2-1 si le hemos hecho, no. Es que ya no sé qué combinación se me puede estar olvidando. ¿Creéis que el perro también las pisa? Sí. Vale. Eso... ...no... ...no funcionó antes. Pues nada. Ya está. Yo creo que ya son combinaciones que ya tenemos más que vistas. Uy, a esta combinación las he hecho de todas. Solo me queda uno algo. 1-2-3. A lo mejor no he hecho una tan sacilla como 1-2-3. Anda, pues no había hecho una como 1-2-3. ¿Y esto qué pasa? Vale, que es la entrada a otro sitio. Hostia, con otra música. Y blandiblus de otro color. Mierda. Aquí a lo mejor había que correr. ¿Qué ha pasado? Bueno, te he pitado que es el típico reinicio. Vale. Te has caído. Parecía más sencillo este templo al principio. Pero se está enredando. Suenan por ahí cosas. Murphu entra al nivel 19. Y ronda los 200 de vida ya. Vale, ahí lo mismo hay que abrir una puerta. Mira, mira. Oye, aquí algo tiene que ver que me está haciendo tope. ¿No? No sé por aquí por donde he entrado. Ah, mira. Ya está. Tres partes de miel. Vale. Un montón de pasadizos aquí. Esto estará vuelto a hacer. Vale, esto hay que hacerlo corriendo. No da para una de correr normal. Pues a lo mejor lo de... Lo de poder correr con nivel 3 al máximo no es un glitch, sino que estaba previsto en el juego. Y solo se puede pasar eso de esa forma. Oye, ¿por qué ya no se abre esta? ¿Y ahora por dónde queréis que salga? ¡Ay, qué cosa más rara! Ah, que si no se abre esta no se... Si no se cierra esta no se abre la otra. Ah, no. Ahora me sacan bichos. Y con los mates abre esa o algo así. Vale. Me voy a cambiar a un arma que tenga en nivel 3, que es básicamente esta lanza. Bueno, voy a haber hecho una perra también. A lo mejor el perro aguantó un poco más y sí que me llegaba, no sé. Bueno, es que a lo mejor aunque no sea correr infinito, si cargas más la barra porque tienes algún arma con más de nivel 1 ya te da lo suficiente para llegar. Aunque fuera sin el glitch ese. Puede que vayan por ahí los tiros. Oye, espérate que no sé si quiero entrar ahí. Que lo mismo luego no me deja salir. Yo quiero investigar cosas. Y mira, me carga una rata. Oye, mira, me carga una rata. Vale. Aquí hay otra puerta, pero esta no se abre, ¿no? Vale. Subimos a nivel 22. Vale, ahí se abre eso, pero tengo una parte de abajo sin explorar, entonces primero vamos a hacer la de abajo. ¿Por qué tiendes a ir hacia aquí por los bichos? ¿De verdad que no hay nada? Vale, vale. Venga, vamos a ver qué hay detrás de la puerta número 1. Vale. Bueno, pues nada, muy bien todo. Dejad ya de esquivarme, cojones. Uy, no lo he pillado. No me lo mates. Vale. Vale. Estos sí son Blandy Blues, los otros eran más Blandy Verdes. Blandy Greens. Ya pues tenemos... Vale, los tres escaleras llegan al mismo sitio. No hay nada más que hacer que eso. Bueno, pues nada. Y por aquí es por la puerta que no sabíamos antes, así que esto ya sí que está todo investigado. Venga, va, 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 vámonos. ¿Eso es como un ascensor? Pero esto no es la del medio otra vez, ¿no? ¿O sí? Coño, pues Tito, la pinta. No entiendo nada. Entonces, ¿de qué me ha servido entrar ahí? Si no he hecho nada. Lo mismo esas máscaras hay que darlas en otro orden y pasado. Es que esto sí, es la sala central, no hay duda. Y este es el monstruo, pero me falta abrir esta. No, yo creo que está... O no, esta era el monstruo, pues he abierto la de arriba. De alguna forma. Joder, tique estar el arma allá cerquita, ¿no? Le faltan diez. Y otra música distinta. ¿Entonces hostias os voy a dar sin que os muráis? No paran de salir. Joder, me metió ahora una buena viciada. Mira, cinco del tirón. La mitad de lo que me hacía falta. No me has dejado ni que el agua. Guau, perfecto. Grande morfo equipo. Pero es que se renuevan aquí los enemigos a una velocidad que te cagas. No veo tantas galletas. Me están dando muchas cosas, pero galletas, ¿no? Bueno, espera, que esta pared no he mirado bien. Vale. El perro puede andarse. No se ha subido el hacha de bronce. Vamos a dar una hostia con ella. Está bien cargada. A ver qué tal. Bien, 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 bien. ¿Y qué hago? ¿Sigo con espada nivel 2 o sigo con el hacha nivel 2? ¿Qué hago? Cuatro partes de cera. Una cara. Hemos abierto por ahí algo. Aquí había un Blandy Blue. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Vale, lo hemos alejado. Y ahora. Ay, qué pena. Por cierto, vuelve a estar el perro un poquito chungueras. Yo creo que lo que vamos a hacer es compartir una poción. No, poción. Una magia de cura. Pues esa hostia ha sido normal, pero bueno. Eso es lo que he abierto, pero cuando vamos a explorar lo que no me necesitaba abrir. Ah, pues mira. Uy. No me esperaba que hubiera ahí algo. Deja de esquivarme, cojones. Joder, pues no le he acertado ni una. Pues nada, ¿qué no les doy? Tía, el perro está en peligro. Cuidado. A uno de vida. Una entera pa' él. Mira, le tenía que haber echado un néctar. Venga, alguien da ahí, ¿no? Pues mira, seis a dos mejor. No hemos venido un hacha nivel 3, ¿no? No sabemos cómo es una magia nivel 3. De hacha. Bueno, magia. Combo especial, o como queráis llamar. No, la de arriba la tengo al 10 y la de abajo al 8. Cuesta bastante más subir del 2 al 3 que del 1 al 2, pero bueno. Mira, ahí la espada de gladiador la tengo bastante más cerca del 3, pero bueno. Al final dejas muchas cercas y no... Vale, hay un pasillo que resolver con... La magia esta... De descubrir, o no sé cómo se llama. Vamos a mirar qué hay aquí dentro. Revelar, creo que se llama. Pues nada. No te tiene que quedar nada de vida. Gracias, Morpho. Yo creo que no me han quedado más bifurcaciones pendientes. Pues vamos a revelar esto. Pues sí que había mucho que revelar, ¿no? No te jode. Yo lo que cargo, pues voy. Y... Hostia, le tengo con 3 de vida. Un segundo. Que descargo esto. Uf. Venga, va. Voy con el néctar. La próxima vez le curo con néctar. Espera, espera. A ver. Espera, esta pared no me mira entera. Aunque viendo lo que hay al otro lado no ha sido tan fino, no creo que me meta en un... Pasadizo, pero bueno. Ríete y no corras. Vaya hostias más tontas que me llevo a ver, macho. Esa ha sido el perro. Eso parece sombra de puerta no abierta. Pero vamos a probarlo. Anda, un hechicero. ¿Qué pinta aquí un hechicero? Un hechicero que aguanta 300. ¿Qué es esto? ¿Lo estás diciendo en serio? Pero, ¿qué tipo de hechicero es esto? ¿Qué es esto? Ándala, hostia. Era otro monstruo intermedio, pero aquí tiran como un monstruo más. Sin... sin... Tony y Son. Pues manda otro arma. Lanza de bronce. Ya, bueno, lo que me interesa también es saber... Esto, ¿no? O sea, en teoría... La de gladiador es 20, la de H25... Y la lanza 30. Vale, o sea que... Pero otro arma que empezar a cargar. Está bien, por aquí un bicho, ¿no? Nos hemos... Bueno, todos los que quieras. Vale. Hostia, pues sí que hay uno en una pared fina. Madre mía. ¿Y esto qué? Pues me estoy volviendo atrás. No entiendo. A ver, ¿por aquí hay más? Por aquí es como para ver algo, pero... Vale, quiero el otro, ¿no? A ver... Por cierto, al... En tanto que lo he dicho. Lo voy a hacer. Le vamos a dar un néctar al perro. A ver, aquí tiene que haber alguna salida por algún lado, ¿no? ¿En serio es un callejón? No, ahí está, ahí está. Madre mía, qué rodeo. Cera, azufre... Aquí está, lo hemos conseguido. O sea, bueno, seguir mirando paredes, pero esto era lo principal. Madronius, ¿eres tú? No soy Madronius, sino su hermano. ¿De qué le conoces? Me dio la fórmula del revelador para cruzar fosos y buscar los ojos de diamante. Sí, está bien que los busques ahora. Ya hay un montón de gente buscándolos. Te puedo dar la fórmula de las bolas de fuego. La fórmula Jerry Lee Lewis. Bola de fuego. Con un... No sé qué es eso. Un cristal y dos de... Azufre o al revés. Una de azufre y dos de... No lo sé, pero vamos a ver qué podría hacer. Mira. Me ha quitado la defensa que no lo he usado en la puta vida. Y tenemos otro ataque para probar. Necesitarás una parte de azufre y dos de ceniza. Vale. Mira, guardamos justo. Guardamos de juego esta vez, no de emulador. Y es un perfecto sitio. ¡Hasta luego! Es un perfecto sitio para acabar este capítulo de Secret of Ibomo. Arma nueva. Hemos encontrado el secreto de aquí. No puede quedar mucho templo. Así que yo creo que para el próximo día llegamos al monstruo final. Nos pasamos el templo. Conseguimos el segundo ojo. Y a ver qué pasa. Seguimos con Secret of Ibomo. Nos vemos en Mind the Game. Hasta pronto. ¿Estás seguro de que eres mi perro? Pues no lo pareces. Para demostrar que eres mi perro recogerás este palo. Venga, a por ahí. Mira, llega intacto. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Gracias!